Buenos días a todos y todas. Ya estamos. ¡Buenos días! Justo a tiempo. ¡Buenos días! ¿Empezamos? ¡Mira que hoy tenemos un nuevo músico! ¡Bien! ¡Vamos a escucharlo para que lo veas en la calle! ¡Vale un momento solo! A ver, me lo he dicho y te lo imprimo. Bueno, vamos a hacer un poquito de tiempo. Hoy se nos va a unir Daniel con el violín. ¿Vale? Daniel es el vecino de al lado, para los que nos estáis viendo. Hoy vamos a tocar... Daniel, dile tú fuerte. El himno de la alegría. El himno de la alegría, ahí estamos. Entonces empezamos con esa. ¿Estamos listos? Venga, venga, ya que lo veas aquí. ¿No lo tienes ahí? ¿Eh? ¿Lo ves ahí? Que no se descalga de ahí. ¿Por qué no te empiezas, Daniel? Eh, pero es que hay tres. Pues tú la del sí. Venga, la que empieza por sí. ¿Empezamos? Hoy voy a ser yo la que toque el ukelele. A ver qué tal se me da. Aquí hay tiempo para todo. Oye, ¿el audio? Para esto no hace falta. ¿No? Si tú vas a meter lo que lees, voy a meter lo que está sonando. Ah, bueno, venga, vale. Qué presión, por Dios, qué presión. Venga, vamos, empezamos. Vale. Vamos despacio, que os cuento cuatro. ¿Vale, Daniel? Un, dos, despacio, ¿vale? Ven, va. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. 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 Sí, la vamos a repetir. Venga, hoy hacemos bis. Hola a todos los que hoy he agregado después. Sí, Juan Campos Mozart, te voy a tirarte la oreja. Cuando tú digas, Álvaro, debo de Álvaro, ¿Dania? Yo mira que te diga, necesito algo para... ¿Verdad? Me lo sabe igual. Se me repara. Tan chiquitito que se escurre. ¿Vale? ¿Sí? Venga, espacito. Vamos a repetir una vez más. Esta es cortita. Uno, dos, tres, cuatro. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bravo! Rocío, ¿recuerdas lo que te decía ayer por un mensaje? ¡Ahí lo tienes! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Ah! ¡Soltamos esto! ¡Bravo, Daniel! ¡Uy! Respeitamos a hoy, Daniel, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se nota que va a salir un cince? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Venga! ¡Cambio de tercio! Una terciadita ¿Estamos? ¡Estamos! ¿Te fijas tú, me lo doy yo? ¡No, para hacer este momento! Pues bueno, cuando quede. ¡Estamos listos! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¡Vamos! 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 Bueno, para los que no lo conozcáis, este paso doble va... ¡Dedicado a nuestra granada! ¡Así es mi granada! ¡Así es mi granada! ¡Así es mi granada! Y... ¡Volvemos a cambiar de tercio! ¡Sin ser tercio de quites! ¡Sin ser tercio de quites! ¡Sin ser tercio de quites! ¡Vamos con algo más modernillo! ¡Aunque ya pasadillo! ¡Ey! 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 ¡Sin estar tú! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Marita! ¡Está bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bus! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, en condiciones normales con esta ya terminaríamos, pero se pensaba ella que se iba a escapar, no sé si está por ahí, y es que resulta que el día que nació Beethoven, solo que muchos, muchos años después, nació una de las personas más importantes de mi vida, que es mi hermana, es el mejor regalo que me dieron mis padres, y entonces hoy cumpleaños, entonces esta va por ti, Laura, te la dedico, ahora no me preguntes cuántos que no lo sé, esta va por ti, Laura, a ver si me acompaña el coro cantando, venga, una, dos y tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!